entonces chicos vamos a comenzar la clase de hoy a ver si me confirma si la imagen se ve bien el audio perfecto para poder dar inicio todo bien todo bien sí listo gracias ahorita entonces vamos a dar inicio el tema que nos corresponde al día de hoy es un tema sabe que gracias gracias juliano toledo torres la gente la vamos a realizar el tema de hoy que es operadores ya sabe que operadores en cualquier examen de admisión está presente cualquier universidad es un tema infaltable esto de aquí entonces hay que tomar en dos clases dos clases vamos a iniciar con la primera clase listo entonces iniciamos la clase y y y y y y y y y entonces en el tema de operadores operadores 3 vamos a definir primero lo que es operador para que se pueda entender y lo que es operación matemática y ahora dos conceptos que no te vayan a confundir lo que es operador simplemente es el gráfico el símbolo que representa una operación matemática ya la figurita que representa una operación matemática a eso se le llama operador nosotros ya tenemos operadores convencionales o sea conocidos que ya con solo ver ya sabemos que vamos a realizar en las matemáticas diarias no por ejemplo la cruz que para nosotros simboliza la adición el guión que simboliza la sustracción no entonces esos son operadores convencionales por ejemplo la cruz que es la adición el guión que la sustracción no el aspa que es la multiplicación son operadores convencionales porque ya sabemos lo que tiene que hacer pero en esta clase se trata no sólo de operadores convencionales sino de operadores cualquiera que nosotros lo definimos decimos hoy ese mira tú vas a hacer esto y con eso trabajan entonces quedamos que el operador simplemente es el gráfico que representa una operación puede ser un triangulito un cuadrado aparte de los operadores convencionales no eso sería el operador y operación matemática ya es lo que te indica a realizar la orden que te da el operador por ejemplo tenemos aquí un operador que es el círculo no un operador aleatorio ya no es el convencional porque nosotros no sabemos lo que tiene que hacer este círculo pero aquí dice tú tienes una cantidad en su interior lo que vas a hacer es elevarlo al cuadrado y sumarle sin a este proceso se llama operación matemática al procedimiento que te indica realizar este operador recuerda que el operador es el círculo a la orden al procedimiento que te indica realizar a eso se le llama operación matemática entonces estoy acá sería la operación matemática ya para poder entendernos yo creo que ya necesario ir a la práctica me confirman si todos han logrado descargar con éxito el material todos tienen el material a la mano si ya estás practicando lo el material está en el intranet a esa sí muy bien gente hay que operador es fácil este tema pero hay problemas que se complican a ver qué tenemos acá gente lánzate con la respuesta todavía todavía no sale un proceso bueno estamos somos 54 a 54 mínimo acá ya la tercera parte se acepta pues así a cristóbal solís no quispe claudio bien guanaco también está ahí ahí está brandon con su bebita ahí también fernández estimado jose maría maría que jose ahí está ahorita bien a si he visto como 20 entonces es aceptable bien 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 entonces a ver vamos a desarrollarlo se puede hacer directo pero mira acá podemos ver claramente la idea es descubrir cuál es la operación para cada operador pues por ejemplo acá en nuestro operador la figurita es el triángulo y podemos ver qué es lo que hace el triángulo para que a 3 x menos 1 que tiene en su interior lo haya convertido en 3 x más 4 ahí está clarito la operación que está haciendo sí o no entonces profe a 3 x menos 1 para que se convierte en 3 x más 4 le ha sumado 5 entonces eso es el trabajo eso es el trabajo para ese triángulo lo que hace entonces ese triángulo es sumar 5 entonces nosotros podemos colocarle algo más bonito y decir si el triángulo si el triángulo en su interior tuviera un n lo que va a salir es n más 5 porque su trabajo del triángulo es sumar 5 ah ya profe ahora aquí vean ahora el triángulo cuál será su trabajo de este rectángulo qué le hace al 2 x menos 1 para que se convierta en 4 x a ver gente ayúdame qué operación le está haciendo ahí está también te vengo a ver vamos margarita que le hace allá menos uno menos uno por dos o creo que a ver piénsalo bien que le haría al 2 x menos uno para que se coja ya más uno quisiste decir no claro les le sumas uno vamos a dejar ingresar a los que recién se despertaron ya tú le sumas a 2 x menos 1 1 qué pasa si a él le sumamos uno al sumarle 1 este menos uno se va y quedaría solamente 2 x y a este 2 x por 2 4 x ay 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 entonces la cosa es más 1 y por 2 profe yo lo he visto de otra manera yo lo he visto de otra manera yo de frente le he multiplicado por 2 también vale si tú le multiplicas a todo esto por 2 qué se obtendría ver multiplicamos a 2 x menos 1 por 2 sería 2 x no 4 x menos 2 si yo le multiplico a todo esto por 2 sería 4 x menos 2 pero como tú quieres solamente 4 x ahora al final sumas 2 al tener 4 x menos 2 y más 2 ay 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 ya queda 4 x vale los dos vale los dos entonces en ese caso le voy a colocar así por 2 y más 2 que es lo mismo en realidad es lo mismo listo si ya tienes eso ya puedes reemplazar en lo que te piden ya está ya está más directo ya no puede ser a ver vamos a reemplazar primero vamos a calcular el triangulito de 30 que hace el triángulo suma 5 ay ya profe entonces a este 30 le va a sumar 5 y estaría quedando 35 pero queda con el rectángulo lo que estamos desarrollando es el triangulito ahora aquí desarrollamos lo que está dentro el rectángulo de 30 a ver profe el rectángulo de 30 no profe si si 30 2 x 30 más 2 sería 62 ay 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 esto de acá sale 62 62 pero queda todavía con el triángulo ay 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 profe ahí está entonces queda 62 rectángulo de 35 profe si esto fuera 35 el n 35 sería 2 por 35 más 2 a ver 2 por 35 70 más 2 72 ahí está la primera es 72 y ahora el triángulo de 62 triángulo de 62 acá pues triángulo de 62 el n para ti sería 62 y si eso es 62 62 más 5 sería 67 y lo que te queda es darle una sumadita y si si está bien está bien efectivamente la respuesta es la B de bebita bien 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 gente está bien está bien vale vale en un Perú ustedes ahí está la B vamos por más ya listo a ver qué fue acá qué fue eso sí es examen pasadito no le he cambiado nada igualito que se presentó en examen ahí está igualito ahí está esa gente que participa listo ahí está bien 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 Alison Claudio Paola Cotera Cristóbal Allasi hola Joaquín ¿qué tal Joaquín? Juliano Merino esa gente Fabricio Cruz Mendo Mendo Miria bien también estimado José María Guay Parimachi Alondra Torres Samuel Jeremy Palomino Ruiz Cristóbal Guanaco Fernández Gómez ahí está ahí está y Laurita gente hay que nivelarse ya somos 61 hay que hacer el intento la forma de más eficiente de llevar unas clases virtuales es colocar un lápiz y papel al costadito y mientras que el profe va desarrollando a la par puedes hacer sí te vas a dar cuenta tú mismo que poco a poco te vas desarrollando esta clase ya es todavía más eficiente que el presencial porque el presencial al menos estabas viendo pero ahora ves la solución y de pasadita estás desarrollando entonces hazlo intenta eso profe pero no me sale pero profe pero inténtalo o sea no es necesario que llegues a la respuesta exacta inténtalo eso ya es bastante esa actitud de intentar vale bastante ya entonces bien Toledo también ya te vi por ahí ya pues ahí está listo entonces mira te dan dos ecuaciones generales ¿por qué te digo generales? porque están en función de una variable y lo que te piden es el triángulo de 7 y el rectángulo o cuadrado ¿no? cuadrado de 4 entonces yo quisiera de frente hallar esto que me piden entonces si yo quiero el cuadradito de 4 sería bacán aquí en esta primera ecuación darle al x4 para que de esa manera aquí se forma el cuadradito de 4 profe ¿qué tú le puedes dar? vuelvo a repetirte son ecuaciones generales o sea quiere decir que al x tú le puedes reemplazar cualquier valor por eso está en función de x para que tú le puedas dar cualquier valor tanto en esta ecuación como en esta ecuación la segunda ecuación ¿no? entonces como a ti te urge calcular el cuadradito de 4 pues dale 4 entonces en esta primera ecuación voy a reemplazarle ahí está en la primera ecuación segunda ecuación voy a reemplazarle para x igual a 4 ¿ya? en la ecuación 1 profe entonces aquí sería 4p profe ¿sí? acá sería 2 por 4 menos 1 7 dentro del triángulo así quedaría y sería algo bonito porque en esta ecuación interviene el cuadradito de 4 que es uno de los que te piden y el triángulo de 7 que también es lo que te piden ¡ah! ya bacán profe a ver en esta segunda ecuación a ti te gustaría que aquí te salga el triangulito de 7 y para que sea el triangulito de 7 nuestro x sería 6 y al ser 6 más 1 ya sería 7 entonces aquí en esta ecuación 2 lo conveniente sería reemplazarle para x igual a 6 a ver profe reemplázale ¿cómo sería? para x igual a 6 vamos a reemplazarle en la ecuación 2 a ver si el x vale 6 aquí sería 7 acá 6 menos 2 4 ¡ah! ya salió entonces quedaría así obvio menos 4 que está ahí listo creo que lo conveniente con estas dos ecuaciones ya obtenidas sería sumarle porque cuando tú le sumas este cuadradito de 4 que está a la izquierda con el cuadradito de 4 que está a la derecha se van a eliminarse entonces suma suma sumamos ahí está entonces al sumarle se va él con él sí, sí ahí está entonces te queda que el triangulito de 7 es igual a dos veces el triángulo de 7 más 5 menos 4 y más 5 menos 4 pues queda más 1 entonces quedaría dos veces el triángulo de 7 más 1 este de aquí este de acá le mandas a restar le mandas a restar aquí el triangulito de 7 ¿no? quedaría un triangulito de 7 y el 1 pasa al otro lado como menos 1 ahí está profe ¿cómo hay el cuadradito de 4? profe el cuadradito de 4 cuadradito de 4 lo hallaría reemplazándolo acá sería 2 por menos 1 y más 5 y eso te daría y eso te daría 3 y lo que te piden oye, oye te piden la sumadita dale la sumadita espérame un ratito Henry ya entonces ahí lo sumamos y la respuesta es 2 listo ahí tiene la respuesta para esta pregunta bien gente bien bien Núñez vamos para la siguiente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! listo gente listo ya lo tenemos la respuesta de 24 me parece bien aceptable además ya no puedo pedir a 24 alumnos que hayan desarrollado esto casi casi llegamos a la mitad bien 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 se ve que vamos por buen camino vuelvo a repetirte este es un tema importantísimo siempre en un examen de admisión operador está presente ¿en qué examen no bien? ya el de operadores binarios eso de las tablitas eso sí no es no en todos los pero si viene bastante eso lo vamos a hacer vamos a hacer una clase más de operadores para que quede bien fijo este tema y bueno al final ya lo hacemos de operadores binarios con eso ya tiene que quedar más que seguro veo que acá la respuesta en todos espérate espérate tenemos doble sí 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 todos apuntan a la A de avioncito sí bien 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 sí 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 aunque por ahí tenemos otra respuesta pero sí la mayoría pero vamos a ver vamos a ver dice si yo tengo A a la X A a la X y aquí tengo A o sea este es el operador al que está antes del operador normalmente se le llama primer miembro y el que está después del operador segundo miembro entonces el segundo miembro es A y el primer miembro es A a la X entonces este X necesitamos y lo reemplazamos acá 2 por X más 1 2 por X más 1 entonces necesitamos ese exponente para poder reemplazarlo a ver vamos con los problemas creo que primero desarrollamos esto ¿qué te parece? 16 con 2 ya entonces el A este segundo miembro que está después del operador sería 2 2, 2 ahí está el que está después entonces el primero debe ser debe ser 2 ya que el A es 2 a la X yo sé que 2 a la X para que te dé 16 tiene que ser 2 a la cuarta ahí está le estamos dando el formato formato que le llaman forma estamos dando el formato al 16 le estamos cambiando como 2 a la cuarta entonces ahí por simple comparación simple comparación el A es 2 y el X es 4 ahí lo puedes notar pero a ti te importa el X para poder reemplazarlo aquí entonces sería 2 por X que es 4 más 1 estamos reemplazándolo aquí 2 por X más 1 y eso te da 9 entonces hemos acabado esta primera parte señores esto 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 te salió 9 ahora esto profe si si te has dado cuenta para desarrollar esto que está en los corchetes tenemos acá 2 con 3 y aquí también 2 con 3 son iguales profe si 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 son igual que te parece si a él si a él le colocamos una variable y al otro también la misma variable o sea si él es M el otro también es M a ver profe cómo quedaría estamos desarrollando este corchete este corchete entonces estos que son iguales pues colócale la misma variable si a él le llamas M el otro también es M en este caso le he colocado pero este de acá si tú comparas este primero N también le puedo colocar como N a la 1 ese N porque para que tenga el formato ahí está el A quien es N el X quien es 1 y el X es lo que necesitas para poder reemplazarlo acá entonces sería 2 por 1 más 1 y eso te sale 3 y acabamos de desarrollar todo lo que está en este corchete vale 3 la primera profe la primera también le hemos hallado eso vale 9 entonces lo reemplazamos no profe claro recuerda que esto te salió 9 y esto te salió 3 lo vamos reemplazando así va a quedar al final ahora lo único que nos queda es 9 operado con 3 pero este 9 para darle formato lo podemos colocar como 3 al cuadrado si 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 este 9 como 3 al cuadrado y ahora ya tiene el mismo formato el mismo esquema que este enunciado el A sería 3 si 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 el X sería 2 ahí está y reemplazas recuerda que para reemplazarlo aquí lo único que necesitas es el X es el X ya conoces el X el X vale 2 ah ya salió pero profe los reemplazos sería 2 por X que es 2 y más 1 así dice así hay que reemplazarlo y eso te sale 5 bien gente bien mi gente ahí está la clave es la A de avioncito si 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 ahí está está bien claro pues morales ahí da la respuesta la clave A entonces vamos por más ahí está están mi mis mejores problemitas no se pueden quejar y al final vas a ver mis problemas nivel NASA ahí está ahí está hola Yumitza Cristóbal Guanaco Jeremy Quispe Fabricio Alondra es Alondra la chillona Yair Isari bien ah bien bien Gabrielita también están por ahí Ayasi Rodas uy Rodas que fue Alisson Claudio Cristóbal Mendo Juliano Turco Cotera ahí está ahí Maza Julio Espejo de Julio ahí está bien gente en el final también he visto que hay gente que ha participado Toledo Torres Aliaga bien mi gente bien 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 mira a ver si no sé cómo lo han sacado pero mira yo voy a hacerlo así mira quiero hacerlo lo más práctico mira si yo tengo aquí mira como el primer miembro recuerda que el que está antes del operador se le llama primer miembro el que está después del operador segundo miembro el primer miembro acá en el problema es 2A más B 2A más B el segundo miembro es 2 menos A no sé qué operaciones está haciendo este triangulito que al final con el primer miembro y el segundo miembro logra formar A más B más 1 ¿quién se ha dado cuenta qué operaciones está haciendo con el primer miembro y el segundo miembro para que se forme A más B más 1 ¿cómo lo has hecho? profe yo lo hice con ecuaciones no pero mira esto sale al toque al ojito suma los dos suma los dos suma el primer miembro más el segundo miembro ¿qué saldría al sumar el primer miembro con el segundo miembro? a ver profe tengo 2A le arresto este A quedaría A pues más B y más 2 si tú sumas estos dos el primer miembro con el segundo miembro mira lo que te va a salir A más B más 2 profe pero yo no quiero A más B más 2 sino yo quiero que salga A más B más 1 ah ya te diste cuenta ¿no? entonces si tienes aquí sumando el primer miembro y el segundo miembro A más B más B más 2 y tú quieres que salga A más B más 1 ah ya le restas 1 le restas 1 o sea suma a ver mentalmente 2A más B suma 2 menos A te va a quedar A más B más 2 y le restas luego 1 y ya va a quedar A más B más 1 ah ya profe o sea sumo el primer miembro más el segundo miembro y le resto 1 ya tengo ¿no? claro es más lo puedes cambiar de variable aquí por ejemplo le puedes colocar un M y aquí un N y lo que va a salir es M más N menos 1 profe colócale profe a ver así va a quedar si tengo acá como primer miembro al M y al segundo miembro como N entonces sale M más N menos 1 ya salió ya salió entonces acá vas reemplazando entonces 3 con 4 sería la suma primero esto desarrollamos ¿no? 3 más 4 y menos 1 aquí saldría entonces 6 6 6 6 sale así 6 ahí está ahora desarrollamos 2 con 6 la suma menos 1 2 más 6 8 menos 1 7 acá sale 7 7 7 y ahora 1 con 7 recuerda que es la suma menos 1 allá acá el operador me quince pero bueno 1 más 7 8 menos 1 7 la clavecita para esta pregunta es la D esa es la clave está bien ¿no gente? sí sí claro está bien Margarita listo ahí está la respuesta en la 4 3 minutos sobraba somos una bala vamos ya 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 ya, a ver chicos salió o no, esto sigue algo rapidito tenemos dos minutos y medio, ahí, ahí, esa gente está bien, está bien, está bien, ahí está Misari, Ramos Ramos, Rion Torres, uy, un montón son como 20, bien gente entonces, para apresurarnos, vamos eso de acá lo podemos hacer de afuera hacia adentro, mira y le he metido unas animaciones acá malditas, mira, mira tenemos acá el círculo de X el círculo de X, y eso dice sale X al cuadrado menos 1 pero quiero que entiendas que este número que está elevado al cuadrado el número que está elevado al cuadrado es el que está adentro o vale decir, estos dos numeritos son iguales, el que está elevado al cuadrado y el que está dentro del círculo ah, son iguales, no, profe, sí entonces aquí, mira tenemos esto a este 63 le voy a dar forma ¿cómo forma, profe? formato debe ser un número al cuadrado menos 1 entonces este 63 le voy a colocar como 8 al cuadrado menos 1 y ahí está, bien mismo formato entonces el X tendría que ser 8 el X tendría que ser 8 y al ser el X8 ese 8 debe ser el que está dentro aquí está dentro, profe de este círculo grande mira el que va a cambiar de color ¿la viste o no? entonces todo lo que está dentro del que ha cambiado de color eso debe ser el 8 entonces sácale, profe mira, lo sacamos ahí está nuevamente al 8 le damos formato este 8 debe ser un número 0 al cuadrado menos 1 y efectivamente ese 8 es 3 al cuadrado menos 1 y ese X el que está elevado al cuadrado es el que está adentro ¿quién? ¿adentro de quién? de este círculo entonces este 3 debe ser el que está adentro ¿adentro de quién? de ese círculo que va a cambiar de color ahí está entonces todo esto que está adentro vale 3 profe igual a lo que profe ahí está y para terminar este 3 le damos formato y queda 2 al cuadrado menos 1 y este 2 tiene que ser el que está adentro adentro del círculo que acaba de cambiar de color el 4 pasa al otro lado y respuesta el A entonces vale 6 es oír hús que acaba de cambiar el Círculo que acaba de cambiar